Amigo 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 Que locura Enamorarme Yo De ti Que locura Fue fijarme Justo En ti En silencio Yo Te quiero Y tu amor Tiene otra Tueña Que locura Enamorarme Yo De ti Que locura Fue fijarme Justo En ti En mi voz tiene tu nombre, entregado en mis temores Amigo yo le siento celos hasta el propio cielo Enmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Ahora tengo que morir de ser Y se lo juro enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti En silencio yo te quiero Y tu amor tiene otra dueña Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre, entregado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Llega Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y dice así Que locura fue Que Enamorarme de ti Ay hombre prohibido que has inspirado en mi El deseo de coserte Que locura fue Enamorarme de ti Tu boca fue fijarme justo en ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rosando de placer Pero solo sueño Tene Tene Te enseñaré lo que es amor Quemaré esas extrañas Te envidiaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es amor Decídete Si tú supieras amor Cómo me tienes, cómo me tienes ¡Cosa, cosa, cosa! ¡Vamos a gozar! ¡Rompe! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué rico! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Oye, chinguro! Te accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Quemaré tus extrañas Y te envidiaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es amor Decídete ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Gracias!